Si, 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 si Ay, venid por otra vez, mijo, ¿de dónde venid? Ni me acuerde, madrecito, lo que me regreso de dónde venid Ahora en las mezclas te quedas con DJ Arnoldo Mix, el original Si, 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 si ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada Paso a presión, no sé ¿Cómo encontrarla? Y me trajo de olvidarte Yo quiero olvidarte Y no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo estás siempre en mi mente? ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidarme Siempre estás siempre tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Y me trajo de olvidarte Yo quiero olvidarte Y no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Has tenido que llorar Y también que decidir Luchar por vivir Luchar por vivir Tú, como yo Has tenido algún secreto que guardar Y a una chica que en tu fin Mira no te aguanto más Nunca más Nunca más Pero cuánto darías ¿Cómo te olvido? A mí me ha ganado de ojo ¿A qué más tengo? Y ese burlón de tientas Tú, como yo Has tenido muchas veces que mentí Has burlado al profesor Y has tenido que decir Sí, señor Sí, señor Pero cuánto darías Por volver A vivir ese tiempo Una vez más A fabricar aviones Este papel No esperaba A tu novia En su portal Pero cuánto darías Por volver A jugar con un perro Nada más Feel Music Directo desde el corazón A tus sentidos La música Se siente No vayas presumiendo Por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Qué sabes de mí? Hey Ya sé que a ti te gusta Presumir Decir a los amigos Que sin ti Ya no puedo vivir Hey No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey Que hay veces que es mejor Creer así Que ser querido Y no poder Entendir Lo que siento Por ti Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo Ese querer Y a ver ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy Ajunto a ti ¿Qué le dirá? DJ Arnoldo Mix El original Film Music Directo desde el corazón A tus sentidos La música Se siente Tú me pides Que te olvides Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Y ahora sí para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte No podré dejar de verte Te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Como yo Como yo Te podrá querer Si aún recuerda Si aún recuerdas Puedes volver No podré dejar de verte No podré dejar de verte Si aún recuerda Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvides Que te olvides Son corazones Escuchas a DJ Arnoldo Mix El original No hacen Más que hablar de mí Y dicen Cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo Conmigo Vienes siempre a hablar Y no saben Que mirando el mar Yo veo Mucho más allá Que a ti Yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz Para mi oscuridad ¿Por qué se ocupa Tanto de mí Yo quiero Que me dejen Sufrir Llorando El gran amor Que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido Se ven Ese no es un lugar Para ti Estás entre las cosas Que amé Aunque ya te perdí Yo la quiero Estás escuchando Una producción más De Feel Music He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placer Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mi me querían Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama Reclama ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Hasta hoy comprendo Y yo mamacita rica Y yo mamacita rica Por pensar Por pensar ¿Por qué? Porque la vida No me dice nada Porque tengo temor A las miradas Así Así Se va muriendo Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo él Y tú Ni te acuerdas De mí Y tú Sí, 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 sí No me siento las ganas, tengo de volverte a ver Siento que muero de tu, tan distante de mi amor Como te extraño, reconozco amor que te ofendí No hay que ir a recordar mi error, pues hice tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Aún te chico, me perdones porque aún te fui Completamente tuya, yo sigo lleno de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mi Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Escuchas a DJ Arnoldo Mix, el original Film Music, Film Music, directo desde el corazón a tus sentidos La música se siente